La vicepresidente de Equidad y Género dentro de la Federación Nacional de Municipios de México, la alcaldesa Dalia Santana Pineda, acudió a la Ciudad de México a la reunión del Consejo Directivo Nacional de este grupo, en donde se trataron temas de importancia para la vida municipalista en el país. Dentro de los asuntos programados, el Consejo Directivo de la Federación aprobó la integración de 22 comisiones de trabajo para trabajar durante los próximos cuatro meses para llegar a este evento con acuerdos concretos. Se tocó el tema del endeudamiento de más de 1.500 municipios a nivel nacional, en donde el secretario general de la FENAM, Sergio Arredondo Olvera, dijo que si bien se tienen problemas financieros en virtud de su débil economía, son controlables y marginales. No estamos pidiendo el rescate de los municipios sobreendeudados, sino la revisión integral del tema, precisó, luego de anunciar la celebración de la Conferencia Anual de Municipios 2013 en León, Guanajuato, en la que participará el presidente Enrique Peña Nieto. Por otra parte, la alcaldesa Dalia Santana Pineda, dijo que la FENAM ha tenido siempre en perspectiva tal las mejores propuestas dentro de este organismo, trabajando colegiadamente entre alcaldes de diversos municipios, tanto del estado como del país, en pro de concretar una agenda de trabajo en común acuerdo por el bien de las municipalidades de México. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.